... Alrededor de 40 personas, entre padres de familia y postulantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú, con carteles en mano se reunieron y protestaron en las afueras del campus universitario aludiendo que se habría cometido un presunto fraude en el examen de admisión realizado el día sábado, 3 de agosto, especialmente con evaluaciones para las carreras de derecho y trabajo social. ¿Qué es lo que piden a la dirección de admisión en este caso? Las notas reales, lo que corresponde de mi examen, me tienes que calificar, es de la transparencia. Cada padre sabe en qué nivel está su hija, yo como padre sé en qué nivel está mi hija. Cuando vi a CFRE, mi hija estaba, no digamos entre la primera alumna, estaba entre ellos, pero ahora me viene con un resultado, con una nota de 4, y yo no es creíble eso, señor. Para mí, la única manera que puedo decir es que acá la universidad es un fraude, y no se puede aceptar eso. Ellos nos tienen que decir la realidad, la nota real de nuestros hijos. O sea, nuestros hijos se van a estudiar, se van a generar, ¿para qué? Para que lo bajen abajo, no es justo, señor. Necesitamos justicia. Los preocupados postulantes no dejaban de exigir explicaciones hasta que se presentó el asesor legal de la Universidad Nacional del Centro del Perú, abogado Octavio Cartagena, quien comunicó que se revisaría uno a uno los casos para poder verificar y establecer una solución en base a los resultados. Necesitá ha postulado a su facultad de Derecho, pero tiene nada más 6, 6, 6, notas de 6 acá. 6, no, notas de 3 tiene, pero en su error nada más tiene 6 preguntas malas. En la corrección que han realizado el examen ustedes. Y ahora, ¿cómo es posible que haya obtenido la baja nota? Tres puntos tiene ahora, y el VIA SEPRE ha tenido 13 puntos. Y con los profesores de la SEPRE hace un ratito corroboramos que están correctas las notas que ella ha obtenido ahora, en la actualidad. Y lo único de que reclamamos es justicia, que nos haga ver las notas reales, que no nos haga ese daño, que no haga ese daño a nuestros hijos, porque nuestros hijos día y noche están sentados, jalándose el pelo, estudiando, 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 y no es justo.